parrapapapapapapapap si te dijera que Mike y Timba pelearan a muerte para ver quien es el ganador y a la vez, ellos dos están participando de un evento benifico donde estarán muchísimos youtubers futbolistas como Ronaldinho y Mayerano ¿me creerías? presta muchísima atención Mike y Timba participarán de un evento benifico organizado por Buyay unidos por los niños, en el que Algunos famosos jugadores de Free Fire estarán en este increíble torneo Habrá un espectacular duelo entre Mike y Timba La cual cada quien tendrá su escuadra En la escuadra de Mike tenemos a Jair17, Tewaik y Eric García Y en la escuadra de Timba tenemos a Buenaiper, Héctorino y Gianni Jugarán en modo de escuadra Y en la segunda parte, la segunda hora Estarán jugando con la comunidad en salas privadas En modo clásico, un battle royal en sí Para definir la escuadra ganadora Se obtendrá puntos por victoria en la primera parte Y en la segunda por mejor posición en la tabla Se espera donar 3.000 dólares a la fundación Unidos por los niños en nombre de Mike y Timba ¿Lo lograrán? Estamos ahora de que comience este increíble enfrentamiento Para estar informado de todo sobre Mike No olvides suscribirte al canal, activar la campanita Y sin nada más que decir, ten un buen día Adiós Buena Buena Buena